A José Campaña le hicimos una oferta de renovación, oferta que no aceptó, él quería salir, con lo cual aceptamos que su representante lo pusiese en el mercado futbolístico, se ha llegado a un acuerdo con el Crystal Palace para traspasar una cantidad de alrededor de dos millones de euros, más premios, más una participación en un futuro traspaso y estamos a la falta de la firma de los documentos y lo lógico es que hoy se firmen los documentos de traspaso y lo lógico es que mañana José viaje al Reino Unido para pasar las pruebas médicas. Yo cuando me siento en el sillón de presidentes intento ser objetivo, cuando un jugador de la cantera se hace una oferta de renovación y no la acepta, el club no puede perder dinero y si era la mejor oferta para las tres partes, la hemos aceptado. Bueno, yo creo que todos somos responsables y atribuir la responsabilidad al club, al jugador, a los técnicos sería un análisis muy simple, ¿no? Lo que es evidente es que es un jugador que iba para Estrella y que desgraciadamente en el Sevilla no ha triunfado, esa es una realidad. ¿Qué nos habría gustado? Que triunfara. Hemos hecho todo lo posible para que triunfara. Yo le puedo hasta afirmar que yo he llegado a decirle a los entrenadores que los han tenido que tenía una alineación de diez futbolistas, que ese tenía que jugar o jugar. Pregúnteselo al del Sevilla Atlético, al del División de Honor, al de Liga Nacional. ¿El presidente ha intervenido para que usted pusiera campaña de jugador en el campo sí o sí? Y le dirá, no, no, yo no tenía la posibilidad de colocarlo. Ya me lo habían puesto en la casa para que jugara. ¿Qué hacemos más? ¿No ha triunfado? Bueno, circunstancias del destino y circunstancias del fútbol que ocurren muchas veces. ¿Qué es lo que quiere el Sevilla ahora? Que se salga en el Cristal Salpala. Porque es un producto de la cantera del Sevilla que nació con nosotros y ha crecido con nosotros. Sí es verdad que Campaña no era una de las personas que iba a salir en principio, pero bueno, se va a incorporar en las próximas horas un jugador que juega en esa zona del campo también. Y creemos que estamos suficientemente cubiertos porque además todo hace indicar que Tiberio Guarente se va a quedar con nosotros, con lo que no va a haber falta de efectivo en esa posición.